Pues con mucha ilusión de momento y espero que continúe a lo largo de la tarde y nada, muy honrado, es muy bonito siempre recibir premios, sentirte homenajeado y además en un lugar por el que han pasado tantos cineastas y gente de tanto nivel y con tanto carisma pues bueno, razón doble para sentirse más honrado y además desde una cierta cercanía que también se agradece y en una tierra en la que tengo compañeros, amigos, que también pertenecen a este lugar todo suma en esta historia ¿Con el cine europeo? Bueno, con la Academia Europea básicamente y luego en realidad yo no he tenido mucha oportunidad de trabajar hacia el otro lado he trabajado siempre más hacia Latinoamérica, más Latinoamérica que Norteamérica en realidad tengo mucha más relación con la cinematografía chilena, con la colombiana, si quieres con la argentina y es verdad que hacia Europa la verdad que nunca, ni siquiera, yo creo que me han llamado, fíjate lo que te digo o sea que... ¿Tengo una escena europea? Pues sí, me encantaría la verdad, pero es cierto que no sé, no sé siquiera si pasa mucho con los actores españoles no nos movemos mucho hacia el otro lado o nos despertamos de especial interés Italia quizás sería el país más afín, algunos tienen mucha relación con Francia pienso en Sergi López por ejemplo, Lola Dueñas en los últimos tiempos, Victoria Abril pero yo, vamos, de francés tampoco tengo ni papa, entonces ahí no tengo, digamos, mucho futuro ¿Estás relacionada con el idioma? ¿Estás relacionada con otras cuestiones? Yo creo que en parte es por el idioma y... y luego, claro, estamos hablando de cinematografías muy potentes que de vez en cuando supongo que a algún actor o actriz les cae en gracia, en el caso de la francesa pero tienen, vamos, gente de sobra para hacer sus propias producciones y en Italia sería un poco lo mismo quizás Italia sea un lugar más... lingüísticamente más afín, si quieres y la proximidad sea mayor pero yo salvo una ocasión que hubo, digamos, una posibilidad de hacer un trabajo en Italia nunca me han llegado con mucha oferta desde el otro lado ¿Con Portugal sería más fácil? Para mí con Portugal sería perfecto pero ya no ocurrió ni siquiera cuando vivía permanentemente en Galicia y hacía teatro en Portugal, que eso sí que lo hice durante muchos años que nosotros casi siempre que hacíamos teatro bajábamos en algún momento a Portugal a hacer por lo menos una pequeña gira porque además desde Galicia nos era bastante más cómodo porque no teníamos que traducir las funciones cuando salíamos del Bierzo para aquí, hacia el resto de España había que hacer la versión española, pero en Portugal no pero es cierto que cinematográficamente no ha habido tampoco nunca mucha conexión ahora mismo estrenamos una peli que se llama Intemperie en la que sí ha habido coproducción con Portugal pero desde que yo hice Lena, que esto debió ser como en el año 99 o 2000 no recordaba otra coproducción y aquella era una producción gallega, en buena parte desde que me enteré que habíais querido ser independientes tengo auténtica fascinación no, lo que pasa es que he estado muchas veces en Segovia y aparte la primera vez que vine aquí era todavía muy pequeñito con lo cual recuerdo aquella visita con mucho cariño y después he vuelto en unas cuantas ocasiones más y hay mucha gente de la profesión que es de aquí y que son muy buenos amigos Sergio Francisco, que es un ayudante de dirección con el que he hecho miles de películas es de la zona, yo que sé, Luis Callejo bueno, hay muchos vínculos bueno, el cine europeo en general incluyendo el español dentro del cine europeo evidentemente tiene que luchar contra enemigos que son muy poderosos en las salas evidentemente entonces nuestra lucha siempre está muy circunscrita intentar hacer el mayor ruido posible en foros que son en general muy domésticos nunca tenemos las armas suficientes como para poder luchar en las mismas condiciones cuando uno tiene que estrenar una película al mismo tiempo que un blockbuster americano entonces casi todo el cine europeo al final está circunscrito un poco a ese territorio es cierto que algunas películas tienen más poderío que otras y acceden de mejor manera a las salas y se pueden ver pero es cierto que también una vez más se circunscribe a veces a capitales, a lugares muy grandes yo vengo de Lugo y en Lugo ver cine europeo es una misión imposible desde hace unos cuantos años en algún momento hubo una sala de versión original que era una iniciativa privada que bueno, que lógicamente acabó por puro cansancio yéndose a pique en Santiago, que es una ciudad supuestamente de un alto nivel cultural universitaria en la que debería haber una oferta grande de ese estilo y ahora mismo, bueno subsiste de alguna manera un cine pero que es una iniciativa de gente muy joven que empezó hace relativamente poco tiempo pero durante muchos años mientras yo vivía allí había siempre salas en versión original donde podías ver cine digamos de todos los pelajes y mucho cine europeo en general tenemos la suerte por ejemplo en Santiago de tener cine Europa que puedes acceder a películas que bueno, que han tenido un recorrido comercial igual no demasiado extenso pero igualmente tienen un mes por lo menos de exhibición en una muestra que sería un poco parecida a lo que ofrece Mucces bueno, al final uno tiene que acudir a este tipo de iniciativas y festivales y muestras de este porte para intentar ver ese cine que no tiene un acceso a las salas muy fácil en realidad pero igual que el europeo insisto, es una buena parte del cine español bueno, normalmente la palma se la lleva el blockbuster o sea, ahí, olvídate pero de vez en cuando hay supervivientes interesantes es decir, que algún hueco se queda lo que pasa es que nosotros siempre jugamos un poco en desventaja esa es la realidad entonces, si no funciona el boca a oreja y aún funcionando muy bien muchas veces las películas desaparecen de las salas enseguida y nosotros no tenemos una maquinaria tan grande como para poder hacer un ruido brutal y que compense el primer fin de semana es decir, que tu público objetivo pueda condensarse en esas pocas horas con lo cual normalmente estás abocado a que la película la vean unos pocos y cuando ya quieren recomendarla pues ya no esté entonces, bueno es triste pero la victoria no suele ser nuestra bueno, yo creo que hay muchos actores españoles en el panorama internacional pero pero claro nuestro panorama a ver, ahora mismo la serie más vista en el mundo es La Casa de Papel es así de claro y ahí sé que ni cine europeo ni nada quiero decir arrasaron con todo lo que había en Latinoamérica no verás a nadie que no haya visto La Casa de Papel es increíble es un fenómeno mundial global y ahí, bueno la gran mayoría de la gente salvo ahora que se ha incorporado bueno Rodrigo de la Serna argentino y tal alguno más por ahí de fuera son todos españoles es cierto que las plataformas dan una visibilidad que antes era imposible impensable incluso para películas pequeñas yo he hecho unas cuantas películas algunas de ellas tuvieron un recorrido muy breve y muy cercano en el espacio digamos y